Hola, ¿cómo están? Pues aquí yo con Ana, que está ayudándome a que Julie tenga unas manos preciosas y que pueda darle vida en esta historia. Me suena. Es importantísimo las manos. Pues listo, ya terminamos en imagen. Las manos quedaron increíbles. Acá ya mi chino y todo. Entonces, pues, vámonos a la grabación. ¿Ya? ¡Listísimos!